La gente de Acto Pan Hidalgo presente Los Chavitos, RDZ, Akanbay, Niño Topo Mix Panidoso, Maldito Pokémon Alpajayuca Nidalgo SNN del Barrio del Salitre, Sibapan, hasta el gabachito Aquel momento, cuando nos, en este amor Hoy nomás que cumbión, fuego Fuego sobre fuego, y pie sobre tu piel Ándale para el Barbie, no hagas la guerra wey Aquella ve, y yo te calentaba, cual si fuera un sol Tú me suplicabas, hazme el amor Ahí está para la banda que nunca muere Homie 13, el famoso Micker Ya con el 54, papá Para mi canal El Blanco Toda la bandota que se encuentra en el gabacho Saludos desde Teco Santa Siempre con el 54, papá Chavitos, RDZ, Akanbay Diseño Topo Mix Desde Toluquita Bellos auténticos kids El famoso Kronos Y mi amigo Luca Hoy con quien Porque este amor Creció y creció Hoy con el 54 Retoño Porque detrás de esa gran empresa Está tu voz singona Te hace bailar a tu banda sonidera Y seguidores Mis carnalitos Casangirl Boys Desde mi equipo Nidalgo Sobre fuego Mándame un saludo al barrio Quinto, New York Porque anduvimos por allá Gracias Estudio 54 A Ingeniero Paulín Sonido Marvilles Y yo te calentaba Cómo Cual si fuera un sol Tú me suplicaba Tú dime chiquita El amor Hazme el amor Hazme el amor Una flor, un rosario Familia Vaquero siempre apoyando el 54 El 54, papá Sonido Famoso Molito Haz el famoso Molito De Chiles Para La Gaita Esa noche ya presente mi compadre La Gaita Hazme el amor Y luego Para mis carnalitos los muercos del salitre Simapán S.D.N. Seidao Para Tacos Martita La gente de Simapán Hidalgo La gente de Las Vegas Nevada Si fuera un sol Nueva York Florida Alabama Chicago Sur, Norte, Carolina Hazme el amor Ándele Para mi hijado Ese pilingas Allí en Ohio Hasta ahí mis amigos Nosotros los dejamos en muy buenas manos Otro temita sale Nos chingamos otro pinche temita